John Constable, la bahía de Weymouth. Constable y su esposa hicieron su viaje de novios a finales del verano de 1816 a Osmington, un pueblo de la bahía de Weymouth. Sólo el viaje de novios fue capaz de mover al artista a pintar un paisaje tan desolado y salvaje, dijo uno de sus críticos, pues en ninguna otra ocasión exploró un lugar tan abandonado. Constable pintó esta bahía solitaria con sus rocas escarpadas en tonos rojizos y marrones, con trazos y pinceladas que permiten reconstruir el trabajo del pintor. Un mar pesado, ni sereno ni tempestuoso, se introduce en ella. Se trata de un paisaje absolutamente vulgar, ni especialmente bello, ni especialmente feo, ni sublime ni romántico. Su atractivo le viene de las extrañas condiciones atmosféricas con el amplio cielo cargado de nubes que baña el paisaje en una luz difusa difícil de definir. El observador comprende la atmósfera específica que Constable reproduce sin sentimentalismo, por su propia observación directa de la naturaleza. Constable la plasmó primero en un boceto realizado sobre el terreno, antes de elaborar dos versiones de mayor tamaño. Precisamente su mirada sin pretensiones es lo que gusta al espectador. Este comprende qué quería decir Constable cuando afirmaba que para él pintar y sentir eran una misma cosa.